Vale, te notas más calmado, sigues hablando con 20 mujeres, pero ahora de repente te sale leche de los pezones Me noto que estoy ovulando y todo, mira la pose que llevo, mira, a veces Te mire y te ovulo, Gustavo La espantilla me hizo ¿Eres un gilipollas? Es que eres insoportable, de verdad